SILENCIO 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 SIN PALMAROS DE MÚSICA SILENCIO Sin flores, sin palabras, para mi oído atendo, eres noche profundo. Sin auroras posibles, no es la usted, porque el turcullio pega el oído y el reto. Sin flores, sin palabras, para mi oído atendo, eres noche profundo. Sin flores, sin palabras, para mi oído atendo. ¡Gracias!